Como tengo días fuertes, también tengo días difíciles. ¿Cómo lidio con esos días? Pues acepto la emoción, agradezco a todas las mujeres y a todas las personas que me han escrito. La actriz Cristina Lille, más conocida como Gabriela Acevedo por su participación en la novela Pasión de Gavilanes, pasa por un duro momento en su vida por un cáncer que le ha impedido hacer muchas labores, pero ella cuenta cómo afronta esta etapa. Muy buenos días a todos. Mi despertar de hoy es compartirles un poquito de todo esto que estoy pasando. Agradezco a todas las mujeres y a todas las personas que me han escrito y me dicen, ¿cómo haces para ser tan fuerte en este proceso? Ustedes me dan mucha de la fortaleza y lo agradezco. Mi familia es el pilar más fuerte que tengo y agradezco que siempre estén conmigo. Pero así como tengo días fuertes, también tengo días difíciles. ¿Cómo lidio con esos días? Pues acepto la emoción, la vivo, la honro y la dejo pasar y no me quedo ahí. Es natural y está bien. Quería compartirles eso. Reitera su agradecimiento a las personas que la han acompañado y le han enviado mensajes de ánimo. Y gracias por acompañarme siempre. De verdad, con el amor más grande del mundo se los agradezco. A pesar de la situación, la ha tomado de buena forma y hasta graba videos de reflexiones casi todos los días. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi despertar de hoy es el siguiente, es una reflexión, como siempre. Estaba escuchando una meditación muy bonita y decía, cuando estás pasando por un momento difícil, hay tres cosas en las que debes pensar. Uno, todo puede y va a cambiar. Dos, un fracaso no es malo. Tal vez sea el comienzo de algo exitoso en la vida. Y tres, todos los días hay algo, por pequeño que sea, para estar agradecido. Me pareció bellísimo. ¿Ustedes qué opinan? Los leo. Muchos recuerdan a esta mujer como la gran actriz de Pasión de Gavilanes, una de las novelas más vistas en Latinoamérica. ¿Por qué habría de mentirte? El oficial solo quería asegurarse de que todo marchaba bien. No lo sé. Depende de la falta. Tendría que ser muy grave para que yo llegara a odiarte. Los internautas le han enviado muchos mensajes de apoyo, como este, donde le dicen que tenga fe, que también han pasado por esa situación y han salido, que lo importante es no decaer. Otros le dicen que es una guerrera, que es fuerte y pronto todo saldrá bien. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en Lo Más Top.